La primera batalla, el primer versus es entre Gabriel y Daniel. La verdad que me esperé que sea Ariel, su hermano. No sé por qué, pero de igual manera pasó esto. Ahora es mi momento de demostrar que me merezco en mi color. Franco es un competidor muy fuerte. Tiene mucha más técnica que yo en la red. Tiene más experiencia y por eso quiero enfrentarme a Ariel. Dani se merece mucho más. Yo desde un principio dije que entró fuerte teniendo todas las capacidades físicas y mentalmente como para ganar Calle 7. Y no, ¿por qué no? En los 50 millones. Por un lado estoy feliz porque me superé también a mí mismo porque me costaba también los caños. Pero me subí cuatro veces y estoy muy contento. Le pedí a Diosito que haya armado una oportunidad más. Bueno, ahora es el momento en que la fanática me dio esta oportunidad. Bueno, nada más me quedo ahora demostrar ahora lo que soy y por qué quiero estar en Calle 7. La verdad que nada, cometí bien. Pero bueno, pues se me dio ahí y esto es solo el resultado. Me cruzo con Marina y me dice que no haga rápido la competencia. Que no haga rápido la competencia. Sí, realmente no me esperaba eso de parte de ella. Porque yo soy la única que siempre estoy con ella en todo momento. Realmente es muy triste porque no puedo creer que ella haya esto o esto. En sus confesionales todo soy yo, todo yo. Le explican nomás hasta mitad con hora que demasiado les molesta eso. Y no sé con qué van a lograr con eso. Y ahora veo la verdad a cada uno de ellos y sé cómo son realmente. Y por más que intente dejarme mal así como dije, no van a conseguir porque yo sé la clase de personas que son. Y por algo muchísima gente me quiere por cómo soy yo realmente. Le pregunté y me dijo que era mentira. Pero no se acercó a mí a hablarme tampoco. Y realmente estoy muy decepcionada porque yo no le haría eso. Yo sí confío en mi capacidad. Yo sí confío en mi capacidad. Y yo no juego sucio porque sé que yo puedo. Y no sé, depende porque aún no recibí nada de parte de ella. No se acercó a mí, no hablamos. Entonces depende. Me gustaría hablar con ella y saber lo que ella piensa. Todos para no justamente estar mal porque eso es lo que consiguen todos los días. Querer ponernos mal a nosotras dos. Inclusive están haciendo muchísimas cosas para eso. Y no, así como dije, la maldad nunca va a triunfar. Solamente. No, yo no le dije en ningún momento regular. Yo le dije, déjenme ganar que sea una competencia. Le dije nada más que eso. Pero fue de broma. Sí, de broma fue. Y Alan también estaba ahí cuando yo le dije. Yo no escuché, la verdad, no escuché nada de eso. No, no sé nada de eso. Lo que quiero decir nomás es que acá en Calleciano todos somos rivales y podemos hacer lo que queramos acá. No hay traición acá ni nada de eso. No hay traición acá ni nada de eso. Todos somos rivales. Todos somos rivales. Y efectivamente lo confirmó el ganador de esta competencia es Dani. Dani recupera color. Va a tener la chance de elegir si quiere recuperar el color amarillo o el rojo. En un principio yo quise hacer el amarillo, el ganador, el rojo. Me estoy escuchado por esto. Confirmado. Dani pasa al equipo amarillo. No puedo creer ya. Bueno, bien. Dice que está bien, pero no sé. Pero eso no fue sanción. Nada más me hizo volver, pero no sé qué me pasó. Me es lo que en ese momento. Como que ya le vi a Dani ahí, que estaba junto a su escalerita otra vez. Pero bueno, ya pasó por poquito, pero ya pasó. Ahora es que estoy demasiado contento por recuperar el color. No es el color que tenía, pero bueno, de igual manera. Un color que siempre quise tener desde el día uno. Y estoy acá con respecto a Franco. Hoy me mostró que es un gran ganador. Dio su 100%. No se le dio. Sinceramente, me embrazaba. Hizo más rápido. Pero no se le dio. De igual manera, yo tampoco no regulé. Dí mi 100%. Y bueno, estoy acá. Y nada, de acá pasamos a la seminal y nos vamos a parar a la final para ganar los 50 millones.